La lectura del día de hoy se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, de los versos 35 al 41, y dice así. Al atardecer de ese mismo día les dijo, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, maestro, no te importa que nos ahoguemos. Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar, silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Hasta aquí la lectura del santo evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno y cada una de ustedes. Hermanos y hermanas, hoy nos encontramos con una narrativa poderosa y profundamente humana en el Evangelio de Marcos. En este pasaje se relata cómo Jesús calma la tormenta. Aunque puede parecer una historia simple, una historia de un milagro, como todo el resto de los milagros que aparecen en las Escrituras, contiene capas profundas de un significado teológico, histórico, cultural, de una reflexión tremenda para el día de hoy. Que el Espíritu del Señor abra nuestros corazones y nuestras mentes mientras exploramos este texto juntos en comunidad. En primer lugar, algo que debemos observar es la presencia de Jesús en medio del caos. Estaban en el mar de Galilea o lago de Galilea, como algunos lo denominan, pues técnicamente no es un mar. También conocido como lago Tiberiades o Kineret. Es un lago de agua dulce en el noreste de Israel. Aunque es relativamente pequeño, el mar de Galilea es conocido por sus tormentas. Tormentas repentinas y violentas. Las montañas que lo rodean pueden canalizar los vientos de tal manera que una calma aparente en un determinado momento se convierta en un verdadero vendaval. Esta característica geográfica nos provee un trasfondo para la historia que acabamos de leer. Había entonces un lugar en el cual las tormentas y los vendavales eran frecuentes y los discípulos estaban ahí asustados, asustadísimos. ¿Le ha pasado a usted algo parecido? Recuerdo yo una vez que fui a nadar a la playa de las Salinas, cuando yo nadaba, hoy en día solo floto, y me agarró un remolino y no podía salir. Intenté de cuánta forma, de estilo de natación, qué sé yo, para acá, para allá, poner los brazos, los pies, de una u otra forma, y en mi mente parecía que transcurrían siglos. Y yo empecé a pensar, me voy a morir, me voy a morir, me voy a azotar la cabeza contra una piedra, me voy a morir. Y finalmente me rendí de luchar contra el mar y puse las manos así, o al menos en mi imaginación, yo creía que había puesto las manos en postura de oración y diciendo, Señor, gracias por todo, heme aquí. Y de repente me expulsa el mar hacia afuera y despierto en las orillas de la playa. Ahora, esta experiencia me hace imaginar un poco, quizás, lo que sintieron los discípulos. Estar en un momento de incertidumbre en que no se sabe qué es lo que va a pasar con tu vida. Los discípulos, muchos de ellos eran pescadores experimentados, estaban familiarizados con el mar y sus peligros. No eran personas inexpertas, no era la primera vez que estaban en el mar de Galilea, seguramente no eran personas que se asustarían fácilmente frente a algo que veían a diario o semanalmente o cada vez que iban a pescar. La vida de los pescadores de Galilea estaba marcada por estas experiencias de peligro y supervivencia. Una vida de trabajo duro y constante lucha contra los elementos de la naturaleza. Pero ahí estaban, muertos de miedo. Esto nos podría decir que quizás esta tormenta, esta tempestad, era un poco más fuerte de las que acontecían de forma regular. Por algo se asustaron tanto. Además, en la cultura judía del siglo I, el mar era visto como un símbolo de caos y peligro. Para ellos el mal estaba representado en el mar y las fuerzas descontroladas del mundo. Así, una tormenta en el mar no solo era una amenaza física, sino también una representación del caos y la maldad que podían surgir en cualquier momento. Ellos creían que en el fondo del mar se encontraba el abismo. Creían que en el mar habitaba el monstruo marino llamado el Leviatán. Creían en su cosmovisión que al final del mar se acababa el planeta. Ellos no creían que la tierra era esférica. Creían que la tierra era un semicírculo que cuando se acababa el mar, se acababa todo. Entonces le tenían un terror al mar. Otra cosa a tener presente es ver la figura de Jesús durmiendo y la paz divina que Él tiene consigo mismo. Jesús en su humanidad estaba cansado, estaba agotado. El hecho de que pudiese dormir en medio de una tormenta tan violenta nos muestra su plena confianza en el Padre. O algunos dirán, se está haciendo el dormido para probar el punto. No creo. Yo creo que en su caminar Jesús debió haber estado muy, muy, pero muy cansado para no haber despertado con esta tormenta. Pero este sueño, a pesar de la tormenta, muestra su plena confianza en el Padre. Veámoslo nosotros acá en nuestro país con los terremotos. Hay gente que con los terremotos entra en pánico. Y hay gente que en los terremotos tiene que ser como un grado 20 para poder sacarlos de la cama. Y algunos de ellos lo hacen porque confían en el Señor. Otros lo hacen porque dicen, estamos en Chile, no pasa nada. Pero algunos lo hacen pensando, mi confianza está en el Señor. Señor, ¿cuántas veces hemos sentido que Dios está dormido durante nuestras crisis? ¿Le ha pasado a usted, o no? Que ha estado en momentos de crisis, de sufrimiento. Ha perdido una relación. Ha perdido un ser querido. Lo han echado de la universidad. Lo han echado del trabajo. Ha tenido una crisis, una depresión. Y usted ha pensado que Dios está durmiendo respecto de mi vida. Así como Jesús estaba acá durmiendo en la historia. Esta imagen de Jesús durmiendo nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe y nuestra confianza en Dios durante los momentos difíciles. ¿Podemos descansar en la promesa de su presencia y cuidado? ¿Incluso cuando las cosas no están bien? ¿Cuando estamos en la crisis? ¿Podemos confiar en Dios? ¿O nos enojamos al tiro con Dios diciendo, ya, está durmiendo. Ya se olvidó de mí. El término griego para dormir que se ocupa aquí es kathéudón. En el original griego del Nuevo Testamento. Que sugiere un sueño profundo y reparador. Este verbo destaca la confianza total de Jesús en la providencia divina. Incluso en medio de circunstancias amenazantes. Kathéudón. Un sueño profundo y reparador. De hecho, por eso yo estaba pidiendo perdón también en la confesión. Porque esta semana me he acostado trabajando a las 4, 5 de la mañana. Y luego a las 7 hay que empezar a funcionar de nuevo. Y he castigado a mi cuerpo con un sueño no reparador. Y esto es malo para la salud. En tercer lugar, vemos, en tercer lugar, la autoridad de Jesús sobre la creación. No te importa que nos ahoguemos, le dicen los discípulos. Esta pregunta revela la ansiedad y el miedo de los discípulos. Esta es una pregunta que quizás todos nos hemos hecho en momentos de desesperación. Dios, ¿no te importa que me esté ahogando? ¿No te importa lo que pasa conmigo? En ese clamor vemos nuestra vulnerabilidad, nuestra desesperación. Pero una vulnerabilidad y desesperación que es un clamor a Dios que Él no desestima. No nos trata como tontos, sino que solo nos pregunta, ¿y tu fe? En el mundo antiguo, como les dije, el mar era visto como una fuerza caótica, amenazante, a menudo asociado con el mal y el caos. Y la capacidad de Jesús para calmar la tormenta no solo es un acto de control sobre la naturaleza, sino una declaración teológica sobre la autoridad de Jesús, sobre el mal, sobre el caos. En el Antiguo Testamento, Dios es a menudo representado como el que controla las aguas. En el Salmo 107, 29, leemos que Él cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan las olas. También en el relato de Jonás, ¿se acuerdan de la historia de Jonás, que se lo tragó un pez, que algunos dicen que es una ballena, aunque el texto no dice que es una ballena? Quizás, ¿qué pez puede haber sido? Este milagro de Jesús, entonces, no es un relato aislado de salvar al hombre respecto de aquello que representa el mal, el peligro, como lo sería el mar. Observemos también la capacidad de Jesús para dormir profundamente en medio de una tormenta. Puede recordarnos lo importante del descanso y la confianza en la providencia de Dios. La ciencia moderna nos dice hoy que el sueño es vital para nuestra salud mental y física. En un mundo que nunca duerme, la imagen de Jesús durmiendo es una llamada a la confianza y al descanso en Dios. El sueño es vital y este sueño de Jesús, reparador, este sueño profundo, en medio de la tormenta, nos debe enseñar a nosotros a poder descansar y reposar. Pues esto nos va a hacer bien en momentos de estrés, en momentos de angustia. Esto va a ser bueno para nuestra salud, para nuestro cuerpo. Debemos dormir lo necesario. ¿Cuánto es lo necesario, lo que debemos dormir? Doctor, ¿cuánto debemos dormir? Ocho horas, dice el doctor. ¿Cuántos duermen las ocho horas? Uf, yo creo que muy pocos. Mateo, Mateo duerme las ocho horas y más, por eso que está tan sanito y rico mi cabro, ¿cierto? El miedo es una respuesta humana natural ante lo desconocido. Cuando pasamos experiencias en nuestra vida de las cuales no teníamos conocimiento, nunca habíamos vivido, es terrible y el miedo nos inunda. Los psicólogos nos dicen que el miedo puede paralizarnos y hacernos actuar a veces de forma irracional. Es por eso que hay gente que cuando hay un terremoto, lo primero que hace va a agarrar la tele en vez de a los niños. Y los discípulos, a pesar de estar con Jesús, sucumben ante el miedo. Y Jesús les pregunta, ¿cómo no tienen fe? Jesús nos desafía a confrontar nuestros miedos, nuestras crisis, nuestros temores, con la fe. Entonces, pensemos en cómo enfrentamos nuestros propios miedos. ¿Nos paralizan nuestros miedos cuando pasamos por circunstancias trágicas en nuestras vidas? ¿Nos paraliza o nos lleva a buscar a Dios? ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios en medio de nuestras propias tormentas personales? Todos enfrentamos tormentas en nuestras vidas, todos. Ya sean problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas, crisis existenciales, como la crisis de los 40 que les da algunos hombres, en estos momentos es fácil sentir que Dios está durmiendo. Es fácil pensar que Dios es indiferente a nuestro sufrimiento. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que Jesús está presente y tiene el poder de calmar nuestras tempestades. Recuerdo cuando falleció mi papá. Yo nunca, nunca había experimentado la pérdida de un ser querido, tan querido, tan cercano como lo fue mi papá. Y el miedo me invadió y sufrí. Y claramente hubo consecuencias. Se desató una depresión, que una depresión es una enfermedad, no es un estado de debilidad mental. Y en ese momento yo decidí poner mi confianza en Dios. Ir al médico, llevar un tratamiento, junto con el psiquiatra, el psicólogo, apoyar a mi familia para salir adelante. Y hoy en día les puedo decir que gracias a la misericordia de Dios he podido salir de la depresión. Pero cuando enfrentamos una situación que nos mueve el piso, es muy fácil que el miedo nos haga irnos para el lado contrario, que no es buscar a Dios, sino sumergirnos en la ansiedad, en la desesperación, y que muchas veces puede llevar a consecuencias terribles para nuestras vidas. Jesús nos llama a tener fe, incluso cuando todo parece perdido. Esta fe no es una negociación con la realidad. No es decir, voy a tener fe, porque así, si yo le pido a Dios, Él cambia mi situación de inmediato. Si yo le pido a Dios, mi papá revive. No, no funciona así. Sino que es una confianza profunda en que Dios tiene el control. Incluso cuando nosotros no lo tenemos. Esta confianza puede ser una fuente de consuelo y fortaleza en tiempos difíciles para nosotros. Les quiero invitar ahora a reflexionar sobre áreas en nuestras vidas donde necesitamos confiar más en Dios. Tengamos un minuto de silencio para entregar nuestros miedos y nuestras ansiedades a Dios en oración. Cerremos nuestros ojos y entreguémosle a Dios nuestros miedos y ansiedades. Muy bien. Hermanos y hermanas, mientras navegamos por las tormentas de la vida, recordemos que Jesús está con nosotros en el barco. Él no solo tiene el poder de calmar las aguas, sino que también nos invita a confiar en Él plenamente. Que nuestras vidas reflejen esa confianza y que incluso en medio del caos, del peligro, del terror, encontremos la paz que solo Él puede dar. Oremos juntos para que nuestras tempestades se calmen. Y nuestras almas encuentren descanso en la fe. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca. Y que, como los discípulos, podamos exclamar también con asombro ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Que el Señor bendiga en nosotros su palabra. Amén. 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 Amén.